Mi nombre es María del Rosario Guerro Valle, me dedico al comercio, tengo una tiendita de abarrotes. Esta tradición la tenemos de hace muchísimos años, mi madre tenía esta tradición, ella hacía sus nacimientos grandes, aparte ella tenía una pastorela, organizaba pastores, tenía su pastorela, y cuando ella fallece pues me hago cargo yo de la tradición de mi madre, de hacer los nacimientos porque ella así me lo encargó. Yo lo termino como en una semana más o menos, una semana para estar formando el nacimiento, mis sobrinos me ayudan a veces a armar lo que es el portal y a todo lo demás pues yo lo voy formando porque yo solamente yo puedo irle dando forma y vida al nacimiento como yo voy viendo. La tradición de lo que es el nacimiento es tratar de presentar o representar la vida cuando iba a nacer Jesús. La caída del agua, el agua como que te relaja, como que le da más vida a las montañas, a las montañas que haces, si si es caro, si te pones a checar de que compras que es, bueno ahorita en la actualidad me imagino que si ya es mucho más caro, porque ahorita ya todas las figuras y todas ya te las van a buscar a mí. Pero pues yo tengo muchos años, año con año voy a donde venden figuras de todo esto y si hay alguna que me gusta o algo la compro y las voy reuniendo. Este niño Dios no tenían mis abuelos, eran los papás de mi mamá. Y mi mamá pues me dio de cuenta que mi mamá pues me dejó todo así, usted le va a seguir y usted le va a echar ganas y pues ya entonces te digo, pero sí, todo esto es una herencia, una herencia que para mí es como si me hubiera dejado un baúl de oro, ¿me entiendes? Porque yo gracias a Dios le pido a Dios que me siga dando salud para poder seguir con la tradición de mi mamá. Porque para eso tienes que tener amor, tienes que tenerle una fe a tu religión, que te nazca todo esto, es que para eso se tiene que nacer para que puedas tú poner ahí tu imaginación y todo lo que tú quieres ponerle a los nacimientos. Mi nombre es María de Jesús Sánchez Ponce, tengo 66 años de edad que acabo de cumplir hace 10 días y me dedico al hogar. Yo empecé hace alrededor de 30 años, empecé comprando de poquito en poquito pastores, fui haciendo mi nacimiento pues, no chiquito pero sí grande porque mi madre nos enseñó, eso fue una de las grandes cosas que a toda la familia nos enseñó, a mis hermanas y a mí, a poder darle el honor a quien lo tiene. Poner un nacimiento, irlo acrecentando, irlo poniendo más grande para que esta tradición no se pierda. En noviembre, en octubre, en noviembre, empiezo a planearme nacimiento, pero ya cuando lo empiezo a formar, va saliendo de acuerdo a como hay quien, porque yo te digo, voy a poner esto aquí y aquí, y para cuando acuerdo ya está de este lado y no en el lugar donde yo pensaba ponerlo, porque esto requiere pues y tiempo para poner, decir voy a poner estos pastorcitos aquí, y estaría aquí, esta colonia acá, y eso es lo que he notado, que el nacimiento yo lo hago de acuerdo a como él quiere. Fíjate, me tardó alrededor de 15 días porque tengo que primero quitar todas las figuras que tengo aquí, irlas guardando, ir sacando y ir poniendo. ¿Sabes qué es lo que me da un chorro de gusto? Cuando empiezo a sacar las cajas, porque todo esto lo tengo en cajas de plástico y empiezan y pasan los niños, ah, ya poner la señora el pino, ya poner el pinote bien grandote. Y eso es lo que me motiva también, a ver que a los niños les llama mucho la atención esto. He andado en varias partes y donde voy y que venden, lo primero es llegar ahí, ya mis hijos me dicen, ya vas a comprar otra vez. Le digo, claro que sí. Le digo, ustedes reciben, regalo cada año, mi niño Dios debe recibir. A mi presión pastorcito, cada año. Este niño Dios tiene más de 130 años, le perteneció a mi abuela paterna, después a mi padre y después, bueno, ahora a mi hijo. Yo con él tengo, pues, más de 50 años y aquí lo tengo. Y quiero que siga así de original para que no pierda la antigüedad que él tiene. Yo quiero que toda la gente sepa que a veces dicen, no se tiene el dinero, pero yo creo que teniendo el amor a Dios, podemos poner, aunque sea un pesebre chiquito, pero que sea un pesebre, no un pino. El pino es de Estados Unidos y el nacimiento es lo que nos hace como católicos y cristianos ir engrandeciendo nuestra fe y nuestro amor hacia Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!